2 y bienvenidos de nuevo al canal de techno tron y bueno ya veis que panel más chulo no ya podéis verlo en otro de mis vídeos como como lo estuve haciendo y demás y es espectacular como queda yo me quedo aburado viendo las letras parece que están flotando bueno vámonos a realmente a lo que venimos hoy a enseñaros que es la nueva versión de la aplicación de todo baterías calculadora muy bien por aquí tenemos el móvil ya preparado venga para los que no la tengáis instalada nos metemos el aplique en el play store y le damos a todo baterías en el buscador y nos sale rápidamente bueno ya podéis ver aquí la nueva foto incorporando ya las live pop 4 vale celdas prismáticas del ipo 4 la versión 1.0 son las celdas de cilíndricas de litio pues ahora en la versión número 2.1 hemos añadido las celdas prismáticas live pop 4 que se están poniendo tantísimo de moda para las instalaciones solares bueno le damos a instalar y en breves segundos porque la aplicación no pesa mucho se va a descargar ya lo veis ahí y se nos va a poner a instalar una vez de que está instalada se escanea para ver si tiene cualquier virus y demás historias y seguidamente le damos aquí debajo a abrir venga abrimos la aplicación muy simple y muy rapidita de manejar bueno esto es un panel pues digamos para que vosotros podáis ver un poquito no fijaros aquí vamos a empezar por debajo no celdas aliexpress vale si queréis comprar celdas de calidad pues bueno aquí podéis pinchar en el enlace y os llevará directamente a la tienda oficial de litocala oficial store donde tienen infinidad de celdas tanto cilíndricas como prismáticas si queréis materiales pues ya lo veis ahí no en todo baterías punto es pincháis y directamente os lleva a la página web si queréis aprender pues bueno aquí conmigo en tecnotronic en youtube pulsáis aquí para ver cualquier tipo de vídeo o si no pulsáis aquí en el botón de la imagen de todo batería de telegram y os lleva al grupo de telegram que estamos un montón de personas a diario dando caña y ayudando a la gente vámonos a lo que nos interesa ya a diseñar nuestra batería y fijaros ya aquí ya por defecto ya hemos incorporado una celda prismática una de las más famosas que están instalando la gente que es la eblf 280 amperios vale esto ya por defecto le damos a la celda nos salen unas chicas guapas muy bien esperamos unos segundos para saltar el vídeo y ya tenemos aquí las características de la celda fijaros en marca modelo capacidad y corriente de descarga tenemos un asterisco de color rojo como podéis apreciar son datos que podemos modificar vale podemos poner la celda prismática que nosotros queramos aquí pues bueno también podemos poner 18 650 21 700 pero nos vamos a la prismática que realmente la que nos interesa bien como ésta está predefinida ya bueno pues podemos añadir siempre aquí podemos dejar esa y podemos darle añadir una nueva celda también una celda pues prismática vale y ya no sale pues bueno no sale aquí ebe pero podemos coger y escribir pues la marca pues tecno una marca se llama tecno de celda bueno como vosotros queráis le podéis dar a guardar y os saldría aquí debajo pues la celda tecno venga es para que veáis un poquito un ejemplo no vámonos ya directamente a la última pantalla en la cual podremos ver lo que realmente nos interesa qué es lo que nos interesa pues una de las muchas configuraciones que se pueden hacer con las celdas la ipo 4 prismáticas aquí podéis ver pues bueno que tiene ya diferentes configuraciones no podemos poner celdas en serie pues empezamos siempre desde 4 para mantener unos voltajes adecuados a las instalaciones solares o muchos más aparatos electrónicos que van a este tipo de voltajes tenemos para poner celdas en serie 4 8 fijaros que según voy aumentando 16 van aumentando pues las celdas ya las podéis ver ahí ahora mismo tenemos 10 y 16 celdas en serie en un p en un p vale vamos a poner por ejemplo ahora 32 ya podéis apreciar no y se ve perfectamente como están las 32 celdas ahí en un p haciendo la serie y tenemos ya 64 que sería lo máximo que me parece una auténtica barbaridad 64 que seguramente que haya algún compañero que se ponga a hacer una batería 64 series en un p porque no porque no siempre hay alguno que estamos más locos que otros pero bueno no lo normalmente suelen ser cuatro celdas en serie incluso hay gente que pueden podemos poner pues dos en paralelo ahí lo veis no esto sería una 4s 2p luego también podemos poner tres paralelos o cuatro paralelos ya me parece una burrada poner cuatro paralelos de este tipo de celdas le hemos puesto cuatro paralelos porque ya os digo que estamos hablando de celdas de 280 amperios claro 280 amperios por cuatro celdas en paralelo esto sería una burrada de batería esto vamos ojalá ojalá todos tuviésemos este tipo de baterías no pero ya os digo que lo más normal es poner una pequeña batería así esto estaríamos hablando un voltaje lo pone por aquí arriba fijaros de 12 con 80 que se asemeja mucho a los voltajes para poner baterías en las camper para poner baterías pues una instalación paralela digamos o individual en unas camper pues para tener luz pues para ir tirando o mucha gente también lo que hace es poner en vez de 4 ponen 8 8 celdas y lo que tenemos ahora mismo pues es un nominal de 25 con 60 voltios un máximo de 29 con 20 y un corte de batería al 0% en 20 voltios yo recomiendo que nunca dejéis bajar mucho el voltaje vale ya sabéis voltajes por encima de las celdas de del ipo 4 también os lo pone detrás estamos hablando de que al 100% son 3 con 65 voltios y de que por debajo estamos hablando de 2 con 50 voltios pero siempre podéis dejarlo un poquito de margen para que la descarga no sea al mínimo ni al máximo muy bien pues fijaros por aquí este tipo de celda tiene una descarga máxima de 150 amperios tenemos una capacidad como os he comentado de 280 amperios y ya podéis ver 8s en un p nos pone también el peso aproximado y las medidas también aproximadas de lo que siendo la serie o sea la batería completa no 57,6 por 17,3 centímetros la altura la altura suele ser unos 20 centímetros más o menos más o menos siempre luego pues bueno ya podéis ver aquí que mostremos una 8s y vamos a ponerle un 2p y fijaros cómo cambia la configuración cuando le ponemos un 2p pero claro está estaríamos hablando ya de 560 amperios de batería fijaros 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 aquí arriba fijaros 560 amperios de batería una auténtica burrada de batería pues imaginaos si ponemos ya una 3p fijaros qué auténtica barbaridad 840 amperios pero a dónde vamos a parar me encanta porque claro hacer baterías con una aplicación no nos cuesta nada pero viene muy bien para ver las series y como se unen los bus bar no bus bar son las chapas que unen lo que son las series y los paralelos hay diferentes tipos de bus bar y luego bueno el tema de las conexiones de bms siempre viene siendo más o menos igual así que nada chicos espero que os haya gustado la explicación de esta actualización a la versión 2.1 de la de todo baterías calculadora si os ha gustado esta explicación espero que disfrutéis más de la aplicación usándola y enseñándola a todos vuestros amigos y conocidos venga espero que me dejéis un like y descargaros la dejadme una reseña y nos vemos en la próxima actualización que por qué no siempre hay que soñar siempre hay que seguir soñando y que nos quiten las ganas de esas cosas que tenéis en vuestra mente de ir y hacerlas dejadme un like